Cuando yo asumí la gubernatura, pues recibo todos los días el reporte de las incidencias de todo tipo de ilícitos y de el tema de violencia en la entidad. No se veía, pasaba segundo a tercer plano en los medios, porque lo que salía de primera plana era las movilizaciones y el conflicto político y social que surgió de la tragedia de Iguala, pero eso ha estado ahí siempre. Inició en el 2005 con los primeros decapitados de la garita, acuérdense. Entonces es un fenómeno de violencia delincuencial, producto del enfrentamiento entre bandas que se disputan el territorio, particularmente en Acapulco, para la venta de droga. Y luego se asocian a otro tipo de delitos, como es el secuestro, la extorsión, cobro de piso y luego ejecuciones. Y ejecuciones que realizan sicarios desalmados. El narcotráfico ha reclutado de la pobreza, de adolescentes, jovencitos que sin más oportunidad se van a la calle sin estudios, sin empleo, y ahí son reclutados por el narco y son incorporados al tema de esta violencia que se ha incrementado en el estado de Guerrero. Nosotros todos, por lo menos una vez por semana, sesiona el grupo de coordinación. Yo presido las reuniones. El general Alejandro Saavedra, el almirante Ángel Enrique Sarmiento, el representante de la PGR en Guerrero, el representante de Gobernación, el fiscal, el secretario general de gobierno, el representante de la Policía Federal, de la Gendarmería. Y cada semana diseñamos, tenemos el recuento, la información, el diagnóstico y diseñamos operativos de intervención inmediata. Las cosas serían peor de no haber contado con el apoyo generoso del Presidente de la República para hacer el operativo Tierra Caliente con más de 12.000 elementos del Ejército, desde Altamirano hasta Zumbango. 1.200 elementos de gendarmería en Acapulco. Acuérdense que Acapulco desde abril de 2014 se quedó sin policía. 2.000 policías se fueron a huelga. Afortunadamente los desarmó el Ejército y la Marina. Pero acuérdense que los primeros seis meses de esta huelga de policías disminuyó la delincuencia en Acapulco hasta en un 50%. O sea que fue benéfico. Pero no se puede mantener el puerto de Acapulco sin una vigilancia local. Por eso llegó el apoyo de la Federación con 1.200 elementos de gendarmería. Más lo propio que aporta el gobierno del Estado de Guerrero con la Policía Estatal y más el apoyo que tenemos por parte del Ejército y la Marina. De manera que la costera la tenemos blindada. En la zona turística, la zona que nos da a Guerrero la oportunidad de nuestros ingresos económicos no es suficiente. Sí, pero el secuestro en Guerrero, revisen las estadísticas, la de Inegi, ha disminuido en el último año en un 20%. Lo que se ha incrementado es el enfrentamiento entre bandas delincuenciales, particularmente en Acapulco, por disputa del territorio. Y lo explico también, tiene explicación. Se detuvo a Víctor Aguirre, el líder del cártel del SIDA, y se debilita a ese grupo, que era el grupo hegemónico de la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, a secuestro, a cobro de piso, a extorsión en Acapulco. Y entonces otros grupos delincuenciales ven la oportunidad para que ante el debilitamiento del grupo hegemónico vengan ellos a disputar en la plaza. Y entonces, pues, incrementa el enfrentamiento entre ellos y los decesos, producto de esta guerra entre narcos. ¿Qué explicación le ha dado el ejército, la marina, que esté en ese grupo de coordinación en el sentido de que no se ve que bajen esos enfrentamientos? Incluso en Acapulco cada día hay... O sea, vaya, ¿qué le dicen a ellos? Aparte de que obedece a una disputa por la plaza, hay una estrategia para...